Los PRIistas empiezan a tratar de explicarse a qué se debió la aparatosa derrota que sufrieron. Jorge Videgaray Verdad, coordinador de la fracción de este partido en el Congreso del Estado, manifestó que fueron la falta de organización, la carencia de una estructura electoral y también el perfil de los candidatos, la causa por la que el PRI perdió espacios en Guanajuato. Con los resultados de la jornada del pasado domingo, el PRI solamente lleva ventaja en seis municipios. En dos más lo hace, pero en coalición podría alcanzar un número mayor de alcaldías en municipios donde la ventaja es mínima entre el candidato PRI y el de otros partidos en el momento que se dé el recuento de votos. De cualquier manera, son menos de los que tenía los alcaldes actuales. El PRI ganó tres distritos locales, pero por el porcentaje de votación apenas alcanzaría para tener cinco curules por la vía plurinominal, quedando con una bancada de ocho diputados PRIistas. Tres menos que en la legislatura de 62. Y de Garay consideró que de parte de algunos candidatos hubo poco trabajo de campaña. Escuche usted. De parte de los PRIistas para revisar en qué falló la organización, en qué falló la estructura electoral, en qué fallaron los propios candidatos en algunas zonas que nos llevaron a obtener un muy reducido número de triunfos. Tenemos candidatos excelentes que se quedaron en el camino.